Música Hola que tal banda jurásica amantes de Jurassic World Fallen Kingdom y las figuras de Mattel Pues en esta ocasión tenemos un nuevo Dino Rivals y es un Savage Strike y es el Styracosaurus Aquí lo tenemos en su caja con tonos rojizos, amarillos y naranjas, el logotipo de Jurassic World acá arriba Aquí la indicación de que mueve su cabeza, aquí tenemos Dino Rivals, el Tyrannosaurus Rex, Owen el Triceratops y el nombre del Dinosaurio Por la parte de abajo tenemos el código de barras y algunas especificaciones de Mattel Acá el logotipo 3 de Jurassic World y acá Dino Rivals Vamos a verlo por la parte de atrás Y nos aparece esta imagen en donde nos indica que ataca con la cabeza Que también tenemos la aplicación Fax Viene una carta de colección como las que hemos estado juntando Y aquí otros modelos de estos Savage Strike que es el Stygie, el Blue y el Monolophosaurus Vamos a sacarlo de su caja y continuamos Y pues bueno banda jurásica ya lo tenemos aquí fuera de su caja Y primero vamos a ver que el plástico base es un tono como verde con un tanto de gris Lo veo verdoso, aquí se ve en la cámara Verde muy oscuro Por la parte de arriba vemos estas manchas color vino Y aquí un color ocre o mostaza Antes de empezar su cola Y estos dos colores también los vemos aquí en su cabeza Pueden checar aquí el color vino Y el color mostaza Aquí alrededor Sus ojos son totalmente amarillos con un punto negro Sosico viene color café Café claro Y los cuernos vienen en tono tanto color menta Por la parte de abajo vemos una coloración beige Todo esto Aquí vamos a ver una vez su código Fax para que lo puedan escanear Y acá está el logotipo de Jurassic World Vamos con articulaciones Las patas traseras solo se abren y cierran Y adelante y hacia atrás tienen un tope Aquí lo tenemos Esta también tiene un tope Ahí está Y las de adelante se abren y cierran Que no le veo mucha funcionalidad a esto Y hacia adelante y hacia atrás Y la cabeza se mueve con la cola Cuando hacen ustedes la cola hacia abajo Se mueve la cabeza Vamos a bajar un poco la cámara Y aquí lo vamos a detener Para que vean la acción Del cabezazo que da con esta cola Aquí lo tenemos más de cerca Que está dando el cabezazo Y está atacando a sus oponentes En esculpido la verdad que está muy muy bien hecho Me gustó mucho su cabeza Y que todo esto viene pintado Aquí lo tenemos más de cerca El esculpido está genial A lo mejor lo que no me gustó mucho Es la escala Que había sido tan pequeño Porque vamos a compararlo con uno Que se parece mucho En tamaño Y es el Triceratops Bubble Damage Y hasta en eso está más largo El Triceratops Como lo pueden apreciar aquí Está más Un poquito más grande El Triceratops Bubble Damage Pero ahí se van más en proporciones Espero que ustedes ubiquen El tamaño que tiene Está muy muy chiquito Pero adentrando en la red Nos percatamos que Si está hecho a escala Del ser humano Porque si no era muy grande Vamos a comprarlo ahora Con el Triceratops Y chequense el tamaño Está enorme el Triceratops A comparación de este Triceratops Increíble no creen amigos Pensábamos que iba a salir Más grande este Triceratops Pero pues lo hicieron a escala O al menos eso está Estipulado que está a escala Y yo lo veo realmente muy chiquito Si me hubiera gustado Más grande Un poquito más grande Para que esta cabeza luciera mucho Vean como tiene aquí El Triceratops Y adelante está El Estiracosaurus Está muy pequeñino Vamos ahora a leer Su carta de colección ¡Venga! Ya tenemos aquí Su carta de colección Dice Dino Rivals Abajo está el logotipo De Jurassic World Y por la parte de atrás Esta increíble imagen Del Estiracosaurus Sobre fondo verde Está genial ¿No creen? Y nos indica que tiene 6 puntos de fuerza 3 puntos de velocidad 3 puntos de inteligencia Y 5 puntos de agresividad Sumando un total de 17 puntos Está genial la imagen Vamos a ponerlo por acá Y pues básicamente Si me gustó mucho la figura Aunque el tamaño pues Ya vimos que es muy Muy pequeño Pero bueno Cubre mis expectativas Porque el Esculpido Y los colores Vienen geniales Ojalá que saquen un Repaint De este Con más características O este En su defecto Un poco más grande Estaría genial Pero si se lo recomiendo En su colección Si pueden hacerse de uno O los que ustedes quieran Adelante Yo con dificultades Encontré este Pero bueno Ya estamos aquí Haciendo el review Y el unboxing Para que ustedes Lo conozcan Y se animen A poderlo conseguir Que está muy Muy padre Esta figura Del Estiracosaurus Aquí lo vamos a poner Y recuerden Darle like A este video Y poderlo compartir Más con Dino Amigos Que conozcan Más acerca De estos dinosaurios De Jurassic World Inscríbete a mi canal Que pronto tendremos más Les debo el video De las tarjetas Pero Ya en estos días Lo voy a grabar Para que lo puedan observar Vamos a contabilizar También esta nueva tarjeta Que nos salió El día de hoy Y bueno Les mando Muchos saludos Y estamos en contacto Bye bye